Vamos a lo siguiente, 500 estudiantes de inicial ya podrán recibir alimentación por parte del programa Caliguarma. La comuna distrital de La Esperanza también se sumó con la distribución de productos frescos para mejorar la alimentación de los menores. La distribución de alimentos del programa Caliguarma será mejorada con frutas de estación. En el distrito La Esperanza este es el acuerdo que el estado realizó con la comuna para que los estudiantes puedan tener acceso a una alimentación más saludable. Articulación que se ha hecho con el programa Caliguarma que consiste en apoyar a lo que es un programa de complementación alimentaria, lo que es fruta fresca que la municipalidad está aportando a lo que ya aparte de lo que da Caliguarma. Y hoy día estamos poniendo en marcha esta institución educativa que como se puede apreciar se le ha dado sus mandarinas, sus plátanos de la zona. Entonces son para 14 instituciones educativas el cual se pone inicio en esta articulación conjuntamente con Caliguarma. La adquisición de las frutas se realiza con la inversión de recursos propios. Son 14 instituciones educativas las beneficiadas, entre ellas 8 jardines municipales y 6 estatales. Que siempre se acuerden a nuestros niños para la alimentación, para su crecimiento y su desarrollo intelectual de los pequeñitos. Cuando hay instituciones que colaboran para complementar lo más importante que son los desayunos, la alimentación de los pequeños. El día de hoy estamos iniciando, es la primera edad municipal que está complementando la alimentación con frutos frescos. Las instituciones educativas del Distrito La Esperanza también reciben apoyo del sector privado. La alianza estratégica servirá para que los estudiantes puedan mejorar sus niveles de nutrición a través del alimento que el Estado les brinda.